¡Hola mugrosos del canal Random! Aquí estoy de nuevo, vuestro amigo Thrawn el ex comentarista de humor amarillo de la versión que hicieron en mi barrio y estoy aquí acompañado por el fracaso humano ¡El Pimpinalo! ¡Hola chavales! Hoy tenemos un vídeo estupendo Siempre estáis criticando ¿Es que criticáis a todo el mundo? Pues nosotros nos autocriticamos Un vídeo de nuestros errores Exactamente, a pesar de que parezcamos perfectos pues no lo somos Bueno, ¿para qué nos vamos a engañar? Yo sí lo soy, pero este ser, pues no Y a veces pues cometemos errores y qué mejor manera, pues, de juntar todos nuestros errores para mostraroslos a vosotros y que vosotros os podáis reír de nosotros como nosotros hacemos siempre de los demás Nuestro primer error es sobre el vídeo de errores de Ant-Man el hombre hormiga y es un error relacionado con la base Ya que necesita un artilugio que se encuentre en una base de S.H.I.L.D. Sí, a ver, a ver, a ver Es que esto es un puto lío Que si la base de S.H.I.L.D. Que si la base de los Hydra que si la base de mi abuela ¡A tomar por culo! Pues sí, no se me has equivocado de base No decís luego ¡Ey, es que son errores sin importancia! Pero nuestro sí, ¿no? Nuestro segundo error Bueno, el orden da igual Nuestro segundo error es acerca de... del Capitán América el soldado de invierno y es con... es respecto al traje Así que el Capitán América va a buscar un uniforme Pero recordemos que cuando huyó de S.H.I.L.D. se fue con un uniforme ¿Dónde está? Es un fallo Y muchos de vosotros nos habéis dicho Y es verdad que el problema es que hay una escena de la versión extendida donde se explica esto Entonces esto no es error nuestro ni hostias Es que han editado la película y la han editado mal Han quitado un trozo importante que le salta a la continuidad Esto es problema del director No es error nuestro y punto Porque criticamos un producto final Nuestro tercer error Superman El hombre de asero La escena del parto Sí, así es Que si el niño lo hacía en casa porque los partos en la peli le dicen que los partos están prohibidos bla 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 Vale, sí Lo dice encargada nuestra Parece que en el futuro no hay hospitales La gente pare en su casa sola en su cama Bueno, otro error más No sabemos números Ya hemos perdido hasta la cuenta ¿Tenemos tantos? Sí X-Men 3 El director Así es ¿Cómo se llamaba? Brian Singer y el de la 3 es Brett Ratner Brett Ratner ¡Te hemos pillado, Singer! Vale La explicación de esto del vídeo de X-Men 3 tenemos el nombre del director Mal La explicación de esto es que grabamos los tres audios los tres sonidos a la vez y pues se nos mezclaron los directores ¿Vale? No hay ningún problema es un fallo nuestro obviamente Tim Pinelo que no sabe hablar Otro error más de X-Men 3 dijimos que Tormenta y Wolverine estaban dentro de la casa y ¿Cómo es posible que volvieran a entrar si ya estaba dentro? Y en nuestro vídeo se ve pues que salen disparados por la ventana ¿no? Esa es enorme Esa es maravillosa Una una señora cagada pero además con ojos y todo el zurullo Bueno a ver con las que pasan Vamos a ver ¿Quién le presta atención a esos dos? No hay disculpas No hay disculpas Vale no hay manera de salir del paso Bueno ya le daré dos latigazos a Pim Pinelo de vuestra parte Bueno cambiamos Superman Retuns Aquí el problema que tenemos es bueno es un patinazo porque dijimos bien Daily Planet todo el tiempo y una de las veces dijimos Daily Bugle Sí a ver pues en un momento dado te equivocas del nombre del periódico A ver ¿Qué es el periódico que trabaja Spiderman y son dos universos diferentes? Coño Pues un crossover ahí incluido un guiño a los del otro bando Joder Es que soy muy tiquismiquis El siguiente error Que te calles El siguiente error también es de Superman Retuns Parece ser que Superman cuando se le agota la energía pues se pone bajo el sol como las plantas y se recarga Bueno a ver en el vídeo dijimos cuando Superman va hacia arriba y se pone ahí en el sol recibiendo la energía del sol que parece una pila recargable y vosotros nos estáis diciendo es que Superman hace eso es que nosotros estamos diciendo que hace eso como una pila recargable ¿Dónde está el error? ¿Estamos diciendo lo que estáis diciendo vosotros? Es un gag un gag una chorrada Errores de omisión Venga Venga Reconócelo que te ha asustado ¿Eh? Te has asustado ¿Eh? Pasa nada Pasa nada ¿Ya sabes? Yo también me he asustado montando el vídeo ¿Ya sabes? Canal random random todo random ¿Cómo ha podido pasar si todavía no he montado el vídeo? No me asustado Da igual Da igual Bueno Errores de omisión nos referimos a errores que eran muy evidentes en las películas que no hemos nombrado como por ejemplo en Jurassic World la tía que corre con tacones O en Death Pool por ejemplo que el tío se corta una mano y luego aparece con la otra cortada Bueno pues a ver son cosas que pasan igual que sacamos fallos que otros no veis pues los evidentes nos los saltamos total somos así ¿Por qué? Porque molamos ¡Troleos! Bueno ¿A qué nos referimos con troleos? Pues troleos son los troleos que hacemos en nuestros propios vídeos Hay gente que dice Cuatro Fantásticos el ejemplo más claro El mítico el mítico del Cuatro Fantásticos ¿Habéis dicho Aiga? ¡Aiga! Hombre claro es que es intencionado Además tío es que sale un rótulo gigante incrustado en la pantalla cada vez que digo una morcilla ¡Pah! Viquitima en el en el joder en el Cien Pies Humano 2 digo Viquitima yo claro que sé hablar es evidente que está mal dicho aposta Iron Man Iron Man Anapa Queen ¿Cómo voy a decir Anapa Queen? por el amor de Dios vamos a ver que vamos a ver no tengo una inteligencia superior pero tampoco soy nivel pimpinelo ¿sabes? A ver metemos trolleos con el inglés constantemente con el inglés y con el español pero bueno creemos que es evidente yo lo siento mucho por todos los que creéis que somos así de ¡Paletos! ¡Paletos! pero oye pero que no que he intencionado cojones ¿Tú crees que estos brincapozos se lo haigan comido la mentira está? ¡Ea! 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 Nos hemos reído pero hay que tener en cuenta una cosa muy seria y pongámonos serios todos un momento ¡Errar es humano! Y todos cometemos errores eso sí si vuestros errores quedan grabados en vídeo ya sea en una película o en YouTube siempre habrá alguna pandilla de gilipollas dispuestos a sacaros los fallos y esos gilipollas somos nosotros ¡Recordad! que si os ha gustado el vídeo dándoos un like compartidlo y suscribirse al canal random que es gratis ¡Hasta luego!